Rocío Vanquels aplaude el gran talento de su media hermana Silvia Pasquel tras desnudarse en su último proyecto de cine. Ella aceptaría una propuesta así y revela a Rocío Vanquels si va a estar junto en el escenario con su hermana. Rocío Vanquels reveló a los medios de comunicación que está dispuesta a hacer un desnudo en cine ahora que su hermana Silvia Pasquel se despojó de la ropa para una película del cineasta Arturo Ripstein. Si me ofrecieran estas alturas no sé si lo haría pero si lo requiere el personaje y es algo muy cuidado y eso pues claro que sí, como lo hizo Silvia. Trabajar con el señor Ripstein no cualquiera y en una película como la que trabajó y con el respeto y lo que ella es ya a estas alturas pues yo creo que ya puede hacer lo que ella quiera, lo hizo y lo hizo con mucha dignidad y con mucho respeto. Pronto ambas regresarán a los escenarios con la obra Rosa de dos Aromas bajo la producción de Rubén Lara. Es uno de los grandes proyectos que tengo este año volver a trabajar con ella pues es maravilloso es mi hermana, la adoro, la admiro creo que es una de las grandes artistas de este país y que la vida me da la oportunidad de poder estar parada en un escenario pues es un privilegio y un honor poder estar al lado de una actriz de la magnitud de Silvia. La famosa cantante invitó a la prensa a partir la tradicional Rosca de Reyes pues este 2020 celebrará los 10 años del concepto Grandiosas y ya tienen preparado algo espectacular para el festejo. Muy bien, muy padre con dos proyectos maravillosos, tres proyectos, bueno grandiosas entre ellos que es el décimo aniversario y que va a ser un evento que va a echar la casa por la ventana a Hugo Mecuto porque pues es un evento importante de un concepto que ha gustado, que ha ido, cada año ha ido ganando más público, más gente que le gusta y que va a juntar a 10 cantantes, entonces ya no 5 si juntar 5 era un problema, 10 es un grave problema pero no porque nos llevemos mal, sino por los tiempos y creo que ya lo logró y va a ser maravilloso. Ante los rumores de que se invitó a Lupita Alesio pero no aceptó debido a problemas de egos, esto comentó Banquel. No supe eso, uy imagínate, sería maravilloso para este concepto grandiosas tener un artista de la magnitud de Lupita para mí sería un honor poder trabajar con ella en un escenario, pues es maravilloso. Rocío aplaudió la manera en que la lona dormida enfrentó el escándalo por sus declaraciones donde aseguraba que había tenido encuentros íntimos con mujeres y desmintióse en algún momento, recibió una propuesta por parte de ella. Ay no, no para nada, no, 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 pero yo cuando trabajé con ella estaba bien chiquita yo hacía la hija menor, la hija mayor del Capitán Fontravi y ella hacía María entonces no, pero jamás en la vida, para mí pues qué padre que experimenten y que lo explayan así, que pues cada quien tiene libre albedrío de meterse en la cama de quien uno quiera. Soy Amar Argueta, siguen, sale el sol. Quedó sorprendida con la pregunta. Esta es la clásica respuesta de no quiero broncas. No, no, pero además pues si no dice yo que nada que ver sentimentalmente con Lupita D'Alessio. Ni sexualmente, ni nada. Ni sexualmente, nada más trabajaron juntas. Sí, y hace dos mil años. Sí, no, no, no.